¿Qué es la reforma de la democracia? ¿Qué es la reforma de la democracia? Es contradictorio, si es oxidada no puede ser una sola persona, no lo encuentro manipulatorio. En cuanto a la adopción, en cuanto al sistema de divorcio por presentación conjunta, en cuanto a que una sola de las partes lo puede solicitar, sin que haya un causal, sin que haya incurias ni nada de eso, en una sola parte lo puede solicitar, lo veo bien. ¿En cuanto a la adopción también? En realidad no me queda claro, porque todavía no nos hicieron llegar un raya bastante completo de cómo se va a hacer la reforma. Se ha hablado así de las modificaciones respecto a la inclusión del matrimonio igualitario, y la discusión fundamental es a partir de qué momento la vida existe, y ese es el punto fundamental de discutir, pero no nos han presentado argumentos como para saber sólidamente qué es, qué es lo que van a reformar. ¿Cuál es el punto? ¿A partir de qué momento se considera la vida? Siempre ha sido un punto difícil de discutir. Calculo que todos los que tienen que ver con el derecho de familia. Todos los que tienen que ver con el derecho de familia por una tradición, costumbres, y un montón de otros temas que tienen que ver con la influencia de la Iglesia en la Argentina, los sectores más tradicionales, y creo que son dentro de todo lo más progresista del proyecto. Sin dejar de lado todo el tema de contratos, que también es importante. Gracias, pues.